Local Córdoba-Villa María, partiendo de la estación Córdoba-Mitre. La misma está encabezada por la 319-331. Parte 18 horas 3 minutos con destino de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. La producción está compuesta por una 319 y tres o cuatro coches Sorefame de origen portugués. Mi mamá está saliendo por la vía principal. Ahí está. Mi mamá está saliendo por la vía principal. Sorefame 0.29, 0.32, 0.65 y 0.58. Los mismos son de Convoyos de Portugal, fueron traídos a la Argentina aproximadamente hacia 2007. La misma podemos ver que ya está pasando junto a los Matterfair abandonados y está partiendo rumbo hacia Villa María. Está tomando la curva de la estación. Ya podemos ver como la 319 quiere acelerar. Mejor dicho, está acelerando. Así que bueno gente, este es un tren partiendo desde Córdoba. Y le pone velocidad, eh. Y le pone velocidad, eh.